Estamos en una nueva edición de Nerdos, mi nombre es Alejandro Escribano y hoy vamos a jugar el peor juego que jugué en toda mi vida Totally Accurate Battlegrounds Para los que conocen el pub o el Fortnite o cualquier Battle Royale estos juegos donde te tiran de un avión y te matas entre un montón de gente sin razón alguna y porque sí, simplemente porque es divertido bueno, esto es una cargada, una parodia muy muy bizarra de lo que es este tipo de juegos de hecho el juego está pensado para hacer este tipo de parodia y el juego es horrible, es horrible en parte es esa cosa de los juegos que son tan malos, que son buenos que pasa también con las películas, con los libros, cualquier cosa buena este juego es tan malo que es bueno pero al mismo tiempo te da ganas de prender fuego cada pedazo de hardware de tu computadora así que vamos a probarlo lo primero que vamos a hacer con el Totally Accurate Battlegrounds es agarrar y definir nuestro personaje como conocen muchos en el pub, por ahí lo que tenemos que hacer es que tenemos ropa para elegir o para comprar, este juego directamente te tira randomized clothes es decir poner cualquier ropa y todas las ropas son súper ridículas pero súper ridículas no podemos elegir nada, simplemente podemos poner random y ver que toca así que vamos a elegir algo bien bizarro creo que me voy a quedar con esto totalmente lo peor va a ser que la gente me vea de más lejos pero bueno y le vamos a poner ready y como el juego es horrible, poner ready va a ser que esperemos probablemente entre 5 y 20 minutos para encontrar una partida así que yo los veo dentro de un rato largo lo primero que necesito que vean es esto yo estoy corriendo con mi personaje los voy a mostrar por un segundo el personaje esto es lo que hace esto es como se ve esta cosa horrible que intenta ser humana pero realmente no sé lo que es esto es el personaje del juego y ya lo primero que está parodiando es la forma de correr del pub que lo intenta ser realista y todo acá no le importa nada, pero literalmente nada el avión que también tenemos en el Fortnite o el pub no lo vamos a tener acá acá tenemos una especie de, no sé lo que es esto es un tren mágico que va por el mapa y los nombres de hecho de los lugares también son una cargada que por ahí castillo, basura, lugar militar puente del norte, puente del sur, ruinas, industria, gimnasio porque hay un gimnasio en el medio de una isla así que vamos a tirarnos acá con todos y probablemente nos vamos a morir en dos segundos porque ni siquiera puedes apuntar bien este juego digamos, hasta ahora creo que no sé si todas las veces que jugué maté a una sola persona vamos a ver si podemos encontrar un arma tenemos algo, aunque sea una pistolita que va a hacer que no duremos mucho y ya de cerca estamos escuchando todos los tiros que se están dando vamos a intentar encontrar a alguien y de alguna forma supongo matarlo oh por dios, maté a alguien no es joda esto es la primera vez que mató a alguien en este juego así de horrible es y yo sé que soy malo pero tampoco tanto los saltos, está todo muy mal está todo muy mal con esto dos personas creo que estén ustedes acá me está trayendo suerte es la única explicación que encuentro porque no sé cómo se murió la gente que se murió no sé por qué tengo una banana ahora bien soy una persona banana oh por dios no, 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 no vamos a intentar matar a este que nos encontramos acá no sé esto no se puede ni apuntar no sé qué estoy haciendo le está dando algún tiro no tengo la más mínima idea bien nos quedamos sin balas oh no alejate alejate de mi cosa horrible y nos morimos porque esto es lo que pasa en este juego te morís 80 veces y ni siquiera sabes por qué así que creo que me morí de un sartenazo estuvimos probando el Totally Acorrate Battlegrounds el tab una parodia del Player 1 Battlegrounds y del Fortnite que básicamente no le importa nada y hace todo lo que puede de manera horrible esto fue el tab para nerdos mi nombre es Alejandro Escribán y nos vemos en la próxima